¿Qué es el convenio de la Provincia de Río Negro? Abandonando las deudas que los chacareros, que los productores nuestros tienen con el Banco Nación, pero sí estamos siendo nosotros ahora a través de este traspaso, de esta transferencia, los acreedores de los productores con una garantía de parte de la provincia al Banco Nación. Obviamente que la etapa posterior a la etapa legislativa, la legislatura lo único que hace es ratificar el convenio, o en su caso no ratificar el convenio. No puede introducirle mejoras al convenio. Vienen las negociaciones, el análisis de cada una de las situaciones de cada productor, las deudas, la antigüedad de las deudas. Bueno, todo ese proceso de negociación entre la provincia de Río Negro y las autoridades del Banco de la Nación Argentina, van a estar supervisadas, van a estar acompañadas, van a estar visadas por una comisión legislativa, donde va a haber representación de la mayoría del Parlamento y de la primera minoría del Parlamento, a los efectos de brindar la mayor transparencia posible, porque un hecho que realmente fue de un éxito total por parte del gobierno, se pretendió distorsionar o se pretendió trasladar a la comunidad en forma negativa, al promover el conocimiento por parte de los sectores interesados de una lista que no estaba anexa al convenio. Nosotros no aprobamos ninguna lista, era una lista que acompañó el Banco Nación de deudores morosos del banco, indiscriminadamente morosos. Así que realmente se vio en un principio empañada la cuestión y no queremos que vuelva a pasar, no queremos que haya informaciones cruzadas, no queremos que haya teléfonos descompuestos. Entonces, por iniciativa en realidad del Ministro de la Producción, nosotros hemos conformado esta comisión a los efectos de brindar la mayor transparencia a esta cuestión, que es muy delicada.